...de comunicar lo que a mí y a vos nos preocupa y decirlo, buenas noches... ...de comunicar el abogado que va a charlar con nosotros, así que si usted quiere hacer una consulta... ...aproveche también telefónicamente, cualquiera sea el tema, el doctor lo responde. Pero ahora es el momento de presentar la música, la música de estos amigos que nos vienen a visitar... ...que son de Santa Fe, hoy a la mañana lo estuve en la radio, en FM Litoral, la rompen todas... ...la voz de la niña es realmente particular, pero el grupo acompaña muy, pero muy bien... ...y tienen mucha energía para, bueno, todo tipo de eventos por supuesto, así que vamos a presentarlos... ...a conocerlos aquí en Paraná, en Entre Ríos y también se va a ver en Santa Fe lo que va a pasar en este momento. Señoras y señores, son Ailu, así se llama la niña, Ailu, Ailu, Iván, Germán, no, Ailu, me corrigió hoy me dijo Ailu... ...no Ailu, yo dije Ailu, no, Ailu, Ailu Lobera, Iván, Germán, Marcelo, Walter, ellos son... ¡Bye Bye! ¡Bienvenidos! 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 No me vengas a decir que ahora te arrepentíse, si nene vos ya fuiste, ¿qué querés inventar? Te olvidaste de lo nuestro desapareciste, no sé cómo pudiste ser un idiota más... Te prometo que no te vas a olvidar del osito rosa que ibas a comprar, de los mil mensajes en tu celular... Entre risas, baby, me vas a extrañar... Perdiste el juego en el que prometiste, solo conmigo divertirte y de la mano caminar... Te fuiste... Te fuiste... Me perdiste... Y fue muy poco lo que diste... Y fue muy poco lo que diste... Fui sin líder... So, bye bye... Bye bye, señores... La banda de cumbia pop del momento... De Santa Fe directamente en la ciudad de Paraná y buenas noches para toda la provincia de Entre Ríos... Bienvenidos chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bye bye, ¿todo bien? Hola, buenas noches... ¿Cómo andas? Ailu, ¿no? Dije bien el nombre, Ailu... Sí, Ailu, exactamente... Qué bueno... Muy bien... Bien, muy contentos de estar acá... Bueno, nosotros también de recibirlos realmente... Sabemos que están sonando muy bien en Santa Fe... Y que bueno, por eso están llegando ahora también a... Están pisando Paraná... Están pisando Paraná y están pisando fuerte, la verdad que sí... ¿Qué nos cuenta un poquito de la historia de Bye Bye? ¿Cómo arranca? Porque tengo teoría que son bastante nuevitos, ¿no? Arranca con una experiencia de amistad ya que traíamos con Iván hace años... Y veníamos con el proyecto... Y después la sumamos a Ailu a través de las redes sociales que la contactamos... Escuchamos la voz, algunos temas del canto de pop... Ah, impresionante... Así que bueno... Ahí nos empezamos a ser amigos y empezamos a trabajar en el proyecto... O sea, ustedes dos con el otro... El bajo, el bajista, ¿no? El bajo, con Iván, exacto... Ya eran amigos y buscaron... Exacto... En Instagram, la vieron a Ailu en Instagram... Exacto... Qué bueno... Tiene varios videos en las redes, ¿eh? Sí, sí... Tiene mucho que ver... La influencia que tiene en las redes es terrible... Escuchamos algunos temas que subió... Y bueno, con Iván ya ni lo dudamos... La contactamos y primero empezó como una amistad... Empezaron acústicos... Lo corroboramos con la familia... Amigos... Me gustó un montón... Y empezamos a trabajar en el proyecto... Y lo mejor era hacer algo divertido... ¿Las canciones son de ustedes? Las canciones son nuestras, exacto... Las componemos con Iván y después terminamos los tres trabajando en equipo para darle vida... Algo divertido que queríamos hacer a la vez... Mucha onda, Chico... Bien... Ailu, ¿cuál es el toquecito que le das a la canción? Eh... No sé... No, en realidad a mí siempre me gustó cantar pop... Canto pop, me gusta cantar en inglés... Y bueno, más o menos ellos venían... Iván venía de la cumbia, digamos... Y es como que ellos encontraron en mi voz la forma de hacer de esa cumbia algo más pop, digamos... Es como que nos fusionamos, digamos... ¿Vos cantabas, digamos, o subías estos videos porque te gusta cantar simplemente? ¿Estudiaste en algún momento? ¿Estás estudiando ahora? Eh... Sí, hice clases de canto desde los 12 años, tengo 19... Y bueno, así que me gusta cantar... He cantado en bares, acústicos, pero así todo tranqui, digamos... Bien, bien... Y bueno, subí videos porque... ¿Estás estudiando música ahora? Sí, también... Ahora estoy haciendo el profesorado de música... ¿Profesorado de música? Acá en Entre Ríos, sí... Ah, qué bueno, qué lindo... ¿Y cuándo se presentan en Paraná o cómo va a ser la movida acá? Eh... Por ahora estamos, digamos, con el tema de la difusión... Estamos cerrando fechas... Por eso queremos... Eh... Estamos yendo a varias radios de acá... Estamos muy contentos de que nos reciban... Claro... Esto nos ayuda muchísimo... Seguro... Recién en la canción que hicieron Perdiste, tiene un videoclip... Que no es, me imagino... Tarea sencilla, ¿no? Armar, producir un videoclip, ¿no? No, no... La verdad es que... Eh... Costó mucho trabajo... Pero creo que... El resultado... Eh... Gracias a que... Germán, por ejemplo, tiene muchísimo que ver... Eh... En lo que es imagen... En lo que es imagen... Eh... Y realmente trabajó muchísimo para que llegáramos a un... A un resultado... Eh... Que nos guste... Claro... Bueno, después en las redes, por suerte, gustó bastante... Creo que tenemos un poquito para ver, eh... Ahí en pantalla completa, si podemos, el video de los chicos... Está bastante bien realizado... Con mucho... Con mucho tiempo, ¿no? Este... De producto... Ahí lo tenemos de foto también... Es muy, muy, muy lindo... ¿Por qué Bye Bye? Bueno... Eh... Bye Bye surgió... En realidad, ellos eligieron los nombres... El nombre de la banda... Eh... Pero bueno... La idea es un adiós copado, digamos... Es... Es... Esa idea de que... Terminó... Si sea una relación... O... Lo que fuese que... Terminaría... Digamos... Claro... Termina en buenos términos... Es como... Terminó... Pero bueno... Está todo bien... Ah... Buenos términos... No, no... Buenos términos... Le dijeron Bye Bye... Vos a lo que estabas haciendo antes... Para fusionar... Y hacer todo nuevo... Y ustedes también... Para encontrar... También, también... Es una buena... Sí... Cada uno, viste... Va interpretando, digamos... Lo que... Lo que le parece... También nos... Nos copa mucho el tema de que... En los shows... Cuando... Estemos cantando... Que la gente... Antes de entrar... Digamos... Al... A escuchar el show... Sí... Deje de lado los problemas... Las preocupaciones... Para poder divertirse... Y disfrutar un buen momento... Bye bye problem Section... Bye bye a los problemas... Y después están los Pato Vicas de atrás... Verron los pasos... Ya sabes... culos... ¿Eh? Les iba a preguntar si tiene planificado... O si ya tienen algún pasito... ¿Toda banda tiene un pasito de baile? Nada... Vamos en contra de toda banda, la idea es tener una cuota original y realmente disfrutar mucho de lo que hacemos, por eso no queremos imitar tanto, sino como el sacrificio del videoclip que salga lo que tenemos dentro, lo que tenemos que experimentar. Se quedan un rato más me imagino, así que después preparan otra canción para seguir cantando con ustedes y bailando ustedes en casa, pero antes de cantar y de seguir dándonos un regalito musical, tienen otro regalito para nosotros, a ver mi amigo Germán, queremos darte un pequeño presente. Y agradecerte por compartir nuestra música, queremos dejarte este cuadro para que nos recuerde. Gracias a Canal 11, buenas noches, por compartir nuestra música, ahí se ve, acá arriba, gracias, que lindo trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo y bueno, esperamos ver pronto. La primera vez que pasa esto chicos. La primera vez que nos regalan nada, Corruro, emociones, es un recono... Para vos Mami, por fin alguien nos reconoce, Rolo. Chicos, gracias, vuelvo ya a la posición para dejarlos ahí, meterle show, meterlo con todo. Vamos a presentarlos, Cacha querido, ¿cómo estás? Bien Cachamay Gómez, gracias a Cacha, al intenso de Cacha están los chicos acá en el programa. Música de la mano de Bye Bye de Santa Fe al mundo, vamos. Vamos chicos, vamos. Debo salir adelante, es una oportunidad, voy a buscarme un amante, para poder recobrar las caricias y mentiras, las noches sin soledad, las tardes con mis amigas. Voy a dejar de llorar, es importante que sugerirme, que te quedes a mi lado, porque voy a confesar. Tú ya no estás aquí, te olvidaste mi amor y me olvidé yo de ti por mí. Y aunque duela el corazón voy a brindar, porque esta noche ha de encontrar, con quien no parar de bailar. Tú ya no estás aquí, te olvidaste mi amor y me olvidé yo de ti por mí. Y aunque duela el corazón voy a brindar, porque esta noche ha de encontrar, con quien no parar de bailar. Debo salir adelante, es una oportunidad, voy a buscarme un amante, para poder recobrar las caricias y mentiras, las noches sin soledad, las tardes con mis amigas. Voy a dejar de llorar, voy a dejar de llorar, es importante que sugerirme, que te quedes a mi lado, porque voy a confesar. Tú ya no estás aquí, te olvidaste mi amor y me olvidé yo de ti por mí. Y aunque duela el corazón voy a brindar, porque esta noche ha de encontrar, con quien no parar de bailar. Tú ya no estás aquí, te olvidaste mi amor y me olvidé yo de ti por mí. Y aunque duela el corazón voy a brindar, porque esta noche ha de encontrar, con quien no parar de bailar. Música de Bye Bye, vamos, lo despedimos. Música de Bye, vamos. Música de Bye, vamos, lo despedimos. Quise ir bailando así, tomada de tu mano, irme de la disco junto a ti, a pasar un buen rato, apagar el celular, que el calor me empieza a sofocar. Música de Bye, vamos, lo despedimos. 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 Y la noche a terminar Y seguir bailando así Tomada de tu mano Irme de la disco junto a ti A pasar un buen rato Apagar el celular Que el calor me empieza a sofrutar Y la noche a terminar